Gracias, Jennifer. Y lo decía Jorge Luis, en otro desafío a las directrices del oficialismo, Juan Guaidó emitió un decreto que deja sin efecto las últimas disposiciones del gobierno de Maduro. La orden de Guaidó autoriza el ingreso de la ayuda humanitaria, decreta la apertura de todas las fronteras del país y garantiza el mantenimiento de las relaciones con Aruba, Curacao y Bonaire. La nueva disposición también reitera a los miembros de las fuerzas militares del país que gozarán de garantías si deciden ponerse de parte de la ciudadanía y de la Constitución. Y por disposición de Maduro, Venezuela amaneció este viernes prácticamente aislada del mundo exterior. El mandatario ordenó el cierre de la frontera con Brasil y está considerando hacer lo mismo en la línea divisoria con Colombia para impedir el ingreso de esa ayuda humanitaria. Durante un discurso, el mandatario venezolano advirtió al presidente colombiano Iván Duque no buscar una confrontación militar con Venezuela. Y este jueves recibimos imágenes de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela que bloqueaban el acceso a un túnel entre los estados de Aragua y Carabogo cuando la caravana de diputados de la Asamblea Nacional pretendía pasar por ahí. Se nos informó que después de más de 30 minutos de forcejeos que incluyeron hasta el lanzamiento de una bomba lacrimógena la caravana logró seguir su trayectoria. Y hay una nueva figura vinculada hasta ahora con el gobierno de Maduro que ha declarado su respaldo a Juan Guaidó. En un video que colgó en su cuenta de Twitter, el diputado socialista Hugo Carvajal señala que está la orden de Guaidó para restablecer la paz y la democracia en Venezuela. Carvajal es mayor general del ejército retirado, fue director de inteligencia militar durante gran parte del gobierno de Hugo Chávez. Y precisamente para hablar de la situación en Venezuela me acompaña ahora Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato desde nuestros estudios en Washington. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Café CNN. Buenos días. Venezuela se enfrenta quizá a la peor crisis económica de su historia, pero hay organizaciones como Naciones Unidas o la Cruz Roja Internacional que no se han unido a los planes de la oposición porque consideran que esta ayuda tiene un fin político, que no hay neutralidad. ¿Se equivocan o es Maduro quien ha estado politizando esta crisis? Bueno, a Venezuela se encuentra efectivamente en la peor crisis humanitaria y económica que se ha visto en el hemisferio occidental desde que se tenga memoria. No fue que le cayó encima un huracán, no fue que le cayó encima algún otro tipo de desastre natural. Lo que ha sido es políticas deliberadas de un gobierno que han empobrecido a la que fuese la nación más rica de Sudamérica. Ahora bien, efectivamente estamos ante una crisis humanitaria innegable. La pregunta es qué es lo que debería hacer la comunidad internacional ante esto. ¿Crearse con los brazos cruzados a esperar a que el dictador Maduro permita que el pueblo venezolano deje de sufrir y se deje la entrada de esta ayuda humanitaria o jugar por hacer política, que es lo que lamentablemente algunas organizaciones internacionales están haciendo? Yo entiendo la posición tal vez de la Cruz Roja, sin embargo la posición de las Naciones Unidas es un poco más indefensible, especialmente la comisionada de derechos humanos de ese organismo, Michelle Bachelet, quien fue una aliada incondicional de Hugo Chávez durante su paso como presidenta de Chile y que ahora guarda un silencio sepulcral sobre lo que está ocurriendo en este país que pertenece a la región de la cual ella es parte. Si Maduro niega el ingreso de esa ayuda, ¿Estados Unidos, por ejemplo, podría buscar el apoyo del Consejo General de Naciones Unidas y prosperaría? Porque probablemente Rusia lo vetaría. No, ahí está el veto de Rusia y está el veto de China. Aquí no sabemos exactamente cuál va a ser el escenario que se va a presentar el día de hoy. O sea, podremos ver escenas como la que ustedes acaban de mostrar en donde los venezolanos se tiran a físicamente forcejear con la Guardia Nacional y tratar de cruzar ese paso para traer la ayuda humanitaria. Eso es probablemente lo que intentaremos de ver hoy. La idea, yo creo, por parte de la oposición es de que esto termine de resquebrajar a las Fuerzas Armadas venezolanas que siguen en un apoyo bastante fuerte hacia el régimen de facto de Maduro. Muchos se preguntan si Washington tiene una doble moral. Si a Washington le preocupa tanto la situación en Venezuela, ¿por qué no le otorga un amparo migratorio temporal a los venezolanos que están aquí en Estados Unidos, que han huido de Venezuela, porque temen por sus vidas y temen sobre todo regresar al país? Yo estaría a favor de esa medida, sin duda alguna. No va con lo que el presidente Trump cree en materia migratoria. Recordemos que también que la administración Obama le retiró ciertos beneficios a la comunidad cubana, que también es otro país que ha sufrido enormemente por una dictadura en el continente. Así que no es una cuestión únicamente de la administración Trump, también la administración Obama ha incurrido en ese tipo de políticas. Pero aquí lo que hay que tener claro es que esto no es un pulso entre Washington y Caracas. Esto es un pulso entre la comunidad internacional democrática y Caracas. A Juan Guaidó no lo reconoce únicamente Washington. Ni únicamente Washington es el país que está mandando ayuda humanitaria a Venezuela. Estamos hablando de 60 países alrededor del mundo, mayormente todos democracias. Estamos hablando que Holanda ha mandado ayuda humanitaria, Brasil está mandando ayuda humanitaria, Chile está mandando ayuda humanitaria. Y esto es un pulso entonces entre las democracias de Occidente y una tiranía que se ha consolidado ante nuestros ojos en los últimos 20 años en América Latina. Hablemos de las sanciones que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. No hay garantías de que esas sanciones puedan acabar con el régimen. El mejor ejemplo es el caso cubano. Las sanciones no han funcionado. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles son las opciones de la comunidad internacional? Bueno, no hay garantía. De hecho, el récord de las sanciones internacionales para traerse abajo un régimen es bastante exiguo, especialmente si no existe un consenso internacional casi que absoluto en cuanto a esas sanciones. Vemos que tal vez el caso de Irán es el caso más emblemático en tiempos recientes en donde un país se vio forzado a sentarse a negociar, pero era que contaba con un régimen de sanciones que era apoyado por Rusia, por China, por la Unión Europea, por Estados Unidos y demás. En este caso sabemos de que Rusia está apoyando a Venezuela, China está apoyando a Venezuela, Turquía y otros países, y esto por supuesto que le facilita un poco la vida al régimen de Maduro. ¿Qué pasa? Yo creo que en última instancia la comunidad internacional puede hacer hasta cierto punto y el resto depende de los venezolanos en Venezuela. Son ellos los que tendrán que decidir el futuro de su país en las calles y como lo han hecho en el pasado, la comunidad internacional está jugando un papel importante de apoyo, de presión, pero efectualmente este problema lo tienen que resolver los venezolanos. Estoy totalmente en contra de una intervención militar, creo que eso sería contraproducente en el mediano y largo plazo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Café CNN. Juan Carlos Hidalgo, del Instituto Cato, desde Washington. Muy buenos días. Un placer.